Hola a todos en este nuevo video, en esta nueva ocasión no solamente vamos a estar evaluando o prohibiéndoles a ustedes todas las noticias que he podido encontrar en distintos medios como lo es RT, como lo puede ser Hispán TV, como lo es El País, como lo es El Mundo como lo es el New York Times y otros periódicos más y verdad, la información que he podido ser, que he podido encontrar que sea desde un punto de vista realista lo más lógico y sincero sobre el conflicto sirio y espero que les agrade en esta ocasión hay muchísimo de que hablar y mucha tela que cortar y principalmente lo es porque en Deirézor ha habido muchísima actividad no solo por el hecho de que el ejército sirio controla hoy oficialmente hasta el día de hoy el 85% disculpen de la ciudad de Deirézor no solamente controla el aeropuerto de Deirézor sino que también esta semana y empleando una técnica que les recomendó a las fuerzas militares egipcias para la guerra de Yom Kippur en 1973 que de hecho fue una idea de los sirios no una idea de los egipcios el crear puentes mecánicos para poder conectar un territorio con otro por encima de un puente como lo fue, para los que no lo sepan, en la guerra del 67 cuando Israel no solamente adquiere o ocupa el territorio de Al-Shaba o las granjas de Al-Shaba en el Líbano los Altos del Golán Jerusalén del Este Judea y Samaria o Cisjordania como lo quieran llamar la Franja de Gaza y también Israel llegó hasta o básicamente ocupó toda la península del Sinaí hasta 1982 tras el acuerdo de paz que se firmó en el 79 entre Sahuatl y el presidente Menachem Begin el primer ministro, disculpe, Menachem Begin y básicamente esta idea sí fue de los sirios no fue de los egipcios ahora, esta idea fue puesta en práctica de nuevo cuando, básicamente, más de 40 años después por el ejército sirio para poder conectar Deir Ezzor o seguir expandiendo su presencia no solamente en Deir Ezzor sino en zonas adyacentes ante el ridículo avance que están teniendo los kurdos en el norte de Deir Ezzor pero, ¿qué ha estado pasando en Deir Ezzor? primero que nada los enfrentamientos entre Daesh y el ejército sirio continúan especialmente en toda esta franja oeste de Eir Ezzor pero también algo muy interesante es que Daesh aclama o reclama haber asesinado a 30 soldados y 30, perdón, soldados rusos y soldados sirios al este de El Shamm y es muy interesante porque aún así vemos que Daesh sigue presente en todas estas zonas oscuras que vemos aquí, ¿verdad? en zonas de confluencia de Daesh ahora algo muy interesante Daesh no solamente ha estado perdiendo terreno al norte de Deir Ezzor que ha sido, ¿verdad? un hecho de avance o un hecho que le ha dado empuje al avance que tenía las fuerzas democráticas sirias y los kurdos al norte de Deir Ezzor que eso es algo de lo que vamos a hablar ya mismo pero también ha hecho que Daesh ante la presión del ejército sirio tenga que escaparse y cuando diga que tenga que escaparse lo digo en serio lo digo en literal que básicamente está utilizando varios barcos muchos de ellos improvisados varias flotas las cuales han sido interesantemente bombardeadas por el ejército ruso con sus nuevos drones los cuales son muy precisos y muy excelentes y toda esta información que les he provisto me parece muy interesante porque le he podido corroborar y es real y sí de hecho pude encontrar varios videos en los que se ven en los cuales se bombardean muchos de ellos del sham por parte del ejército sirio la idea de Daesh es básicamente llegar hasta Bucamal y fortalecerse en toda esa franja que podemos ver aquí no lo podemos ver bien en este mapa al cual le he dado mucho zoom pero ya mismo lo veremos y es poder fortalecerse en esa porción territorial que tiene entre Irak y la frontera con Siria algo que Daesh realmente no creo que pueda lograr porque el avance que está teniendo el ejército sirio a través de la frontera con Irak es bastante fuerte y parece a mí esto muy interesante no solamente la cuarta división del ejército sirio ha cruzado al otro lado de los frates sino que también va en miras no solamente a crear una bolsa que aguante a Daesh entre el ejército sirio y los kurdos pero sino también aguantar el empuje que están teniendo los kurdos los cuales ya de hecho están movilizando varias de sus unidades desde la ciudad de Raqqa hasta el norte de Deirézor para continuar y llegar hasta Deirézor esto es una cosa pero también otra cosa más interesante es que las fuerzas democráticas sirias y los kurdos se dirigen directamente hacia el campo petrolero del Jaffa lo han dejado ya claro públicamente ¿qué quieres tú decir? que no solamente los kurdos vienen bajando por el petróleo petróleo es algo que obviamente era lógico y entendible y lo pude comprender la semana pasada porque seguían bajando obviamente es el petróleo y también poder aguantar el ejército sirio que está creando una franja bastante amplia a través de toda la porción suroeste lo podemos ver aquí desde Alcafta hasta Maedán están creando toda una franja a través de la autodenominada región autónoma de Royava o la región federal de Royava y básicamente pues esto para los kurdos es algo alarmante ahora ¿qué realmente yo veo en todo esto? miren hace unas semanas y antes de culminar con el tema de Deirézor le tengo donde sea más interesante pero antes de culminar con esto yo les quiero hacer un comentario los Estados Unidos el presidente Trump a través de uno de sus asesores que es miembro del Comité de Seguridad Nacional que es dirigido por el señor H.R. McMaster dejó claro que no va a apoyar a los rebeldes y que el programa que había iniciado el presidente Obama para apoyar a los rebeldes en Siria había sido iba a comenzar a ser eliminado de hecho este programa básicamente se había gastado más de 1.3 billones de dólares entrenando a individuos que de hecho los 40 de ellos se unieron grupos yihadistas y grupos radicales considerados por Estados Unidos como yihadistas y radicales y estos individuos muchos de ellos fueron entrenados tanto en Jordania como en Arabia Saudí hecho en varias ocasiones por asesores militares israelíes y básicamente estos individuos desde mi punto de vista fue una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero por parte de Estados Unidos ahora Estados Unidos ha culminado con esto pero los que realmente controlan la CIA quienes realmente controlan el Pentágono quienes realmente controlan lo que es el establishment de seguridad de los Estados Unidos se han interpuesto por encima del presidente de los Estados Unidos muchos de ustedes quizás lo podrá explicar en otro video quiero explicarles un poco la estructura política de los Estados Unidos tanto política como militar para que vean las diferencias de por qué el presidente realmente no tiene cierto control sobre aspectos y decisiones militares que se toman en otros países pero Estados Unidos yo no llegué al punto ha culminado su apoyo a los rebeldes y cuando digo los rebeldes me refiero específicamente al ejército libre sirio y sus confluencias al sur de Siria pero está apostando no solamente con el envío de Marines a la autodenominada región de Royaba y de diplomáticos para verdad apoyarles no solamente ha creado un acuerdo militar por 10 años con ellos sino que realmente ha apostado por los holdos y la fuerza democrática siria para atacar al ejército sirio que está teniendo un avance increíble en toda la franja occidental del país ahora se dieron cuenta que los grupos yihadistas como Daesh como lo fue el Nusra como lo fueron otros grupos islamistas que Estados Unidos se ha apoyado y ha financiado y les voy a decir una cosa a mí me parece ridículo que en el oeste de Irak hayan habido o vieron disculpen aviones en un aeropuerto en una ciudad controlada por Daesh y esto no es mentira lo pueden buscar lo pueden leer es increíble que Estados Unidos haya bombardado oposiciones de Daesh en frentes contra el ejército sirio o sea perdón ha bombardado oposiciones del ejército sirio de frentes contra Daesh y básicamente Daesh no voy a decir que fue financiado directamente por los Estados Unidos pero si permitió que NGOs de Arabia Saudí les apoyaran económicamente como también lo hizo Qatar como también lo hicieron los Emiratos Árabes Unidos y específicamente Arabia Saudí de hecho Arabia Saudí hace dos meses atrás el príncipe heredero se reunió con el líder de Al Qaeda en Yemen así que esto no es algo nuevo o sea no seamos tontos no voy a decir que Estados Unidos les dio dinero directamente porque es una falsedad es una mentira pero si sabe que estas NGOs están apoyando a estos grupos islamistas y yihadistas en Siria y en todo el Medio Oriente ahora está apostando por los cultos y las fuerzas democráticas sirias para enfrentarse al ejército sirio yo les voy a decir una cosa este es el peor error más grande de política que los Estados Unidos haya podido cometer o vaya a cometer en los próximos 15 años y les voy a explicar sencillamente por qué porque los kurdos no van a poder contener al ejército sirio y a la aviación rusa es la realidad si los kurdos realmente empiezan a pelear en el norte de Iresor olvídense que este es el final de la autodenominada región de Royaba el ejército sirio ya perdón el ejército ruso lo vamos a ver ya mismo está bombardeando posiciones en toda esa gran franja del noroeste que tienen los rebeldes y grupos yihadistas e islamistas que controlan todo ese territorio y ya comenzaron operaciones allí también o sea comenzaron operaciones allí también y esto demuestra que van por todo el ejército sirio así que yo no creo que lo que está haciendo Estados Unidos es permitir a los kurdos de las fuerzas democráticas sirias para contenerlas cuando ya perdieron la guerra o sea perdieron la guerra punto para mí es ridículo dos noticias muy interesantes el primero es que Daesh antes de escapar por el Eufrate especialmente en Alpuzaira desde donde han salido muchos de estos barcos que han sido atacados por drones rusos básicamente ha prendido en fuego el campo petrolero de Elispa una muestra de rebeldía y miedo y terror ante la la dominable derrota que están teniendo allí han dejado claro que tienen miedo y se han ido escapando y como niños o como lobos en la noche han querido prender todo en fuego e irse feliz vámonos un poquito y quiero hablarles a ustedes un poco al que está ocurriendo al este de Maidan al este de Maidan están ocurriendo muchas cosas muy interesantes no solamente porque Daesh se va a quedar en dos bolsas diferentes una al sur de Maidan y la otra desde Alcázar hasta el norte de Irizor cuando obviamente el ejército sirio y la fuerza democrática siria y los cultos se enfrenten además de toda esta bolsa gigante que se va a desarrollar aquí permítame poder darle un poquito de suma a esto toda esta bolsa que lleva de ciudades importantes como Azubal Azubal Al-Busaira y también esta Bucamal son las tres ciudades clave por las cuales el ejército sirio ya sigue acercándose a través de toda la frontera con Irak pero también al este de Maidan han estado ocurriendo cosas muy interesantes ¿qué ha estado ocurriendo al este de Maidan? el ejército sirio ha informado que ha capturado la villa de Maedan que es una ciudad una villa disculpe que está solamente a seis kilómetros de Maedan no solamente controla las vías de acceso desde Aztydni hasta verdad ahora hasta la villa de Maedan pero también no solamente ha dicho no solamente ha dejado claro que busca adquirir a Maedan sino también no solamente expulsó a la Daesh me imagino que tendrán que volver a negociar con el ejército sirio para poder sacar a sus combatientes de aquí pero sino que busca conectar toda esta franja territorial y toda esta carretera para poder llegar hasta Raqqa ya vemos que el ejército sirio no solamente controla toda la porción territorial al sur de Altafra pero sino que ha ido penetrando bastante en lo que es la porción del este de Raqqa esto me parece muy interesante porque demuestra que el ejército sirio va por todo una noticia muy interesante al este de Maedan es que nueve soldados sirios intentaron cruzar el río para poder entrar a la autodenominada región de Royaba y han sido asesinados por 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 las fuerzas democráticas sirias y por los YPG que deja esto claro de nuevo fortaleciéndome argumentos de que el ejército sirio si busca penetrar en efecto la autodenominada región de Royaba eh vámonos a Raqqa en Raqqa hay muchísimas cosas muchísimas cosas por qué hablar en Raqqa a mí me parece muy muy interesante lo que allí está ocurriendo realmente no ha habido tanta actividad militar en Raqqa no lo voy a mentir como les comenté se han estado movilizando tropas perdón unidades de los YPG y los Q2 para el norte de Ayeresor pero estaba ocurriendo algo muy interesante hoy Raqqa el 80% de la ciudad de Raqqa está controlada por los kurdos y las fuerzas democráticas sirias según las Naciones Unidas se estimaba que al comienzo de toda la operación de Raqqa habían 220.000 personas allá acumuladas ahora solamente quedan aproximadamente 20.000 civiles y las Naciones Unidas mismas le pidió a los Estados Unidos que detuviera sus operaciones allí en Raqqa para básicamente permitir el flujo o la salida de civiles atrapados en este conflicto ¿cuál fue la respuesta de Estados Unidos? no la coalición internacional continúa bombardeando y de hecho los enfrentamientos por parte de las fuerzas democráticas sirias y los kurdos continúan en lo que es el estado municipal de Raqqa aquí en esta porción norte de toda esta pequeña franja que tienen ya en sus manos el ejército perdón las fuerzas democráticas sirias y los kurdos y también continúan combates en lo que es esta porción territorial en los distritos de Al-Nahim y al-Fahdus y también cabe destacar que acá en el vecindario de Al-Hanam las fuerzas democráticas sirias han conquistado ese territorio Raqqa ya es cuestión de dos semanas va a caer ¿qué va a hacer Daesh? ¿o va a seguir aclamando de que ha matado a personas o miembros de las fuerzas democráticas sirias y miembros de los de los YPGs para no reconocer que los van a matar a todos allí es una ridiculez creo que deben de negociar así como lo hicieron en Arsal allá en el Líbano para poder movilizarlos a otro lugar si es que realmente quieren hacerlo pero yo creo que las fuerzas democráticas sirias ante las ridiculez que están haciendo en el norte de Iresor y el peligro que se juegan en el norte de Iresor créanme es un juego salvaje o sea tomaron unas movidas ridículas indudablemente lideradas por Estados Unidos que es lo que está real si a perder este conflicto me da mucha pena porque realmente se está invirtiendo muchísimo dinero militarmente hablando se han movilizado ya más de 3.000 soldados a la autodenominada región de Royaba para nada para nada y esto es un problema serio serio porque demuestra que no hay una política militar real en Siria se ve una estrategia militar disculpen una política una estrategia militar real en Siria y esto es un peligro o sea a mí me parece muy peligroso vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo en la autodenominada región de Royaba en la autodenominada región de Royaba básicamente han habido combates entre permítame acercar esto un poquito acá entre los kurdos contra Daesh de hecho ellos proclaman que han matado a 9 miembros de Daesh pero también en la autodenominada región de Royaba hoy han ocurrido elecciones por primera vez en su historia han habido elecciones para el gobierno federal aún no hay resultados específicos pero han habido elecciones por primera vez unas elecciones democráticas entre comillas muy pocos observadores internacionales realmente no sabemos quiénes son los ganadores pero son unas elecciones democráticas según los Estados Unidos y básicamente esto es lo que está ocurriendo en la autodenominada región de Royaba este de Jalzaka vemos que el ejército sirio continúa perdiendo territorio se ha quedado isolado en una zona bastante montañosa rodeada de ríos sin ya ningún acceso directo a una vía de control terrenal a una vía vehicular así que me imagino que terminarán logrando un acuerdo con los putos para poder sacar a esos soldados de ahí al sur de Al-Kamishli no vemos perdón Al-Kamishli no vemos cambios significativos tampoco aunque si controlan en la ciudad de Al-Kamishli y sus zonas sus zonas de tráfico vehicular de manera cabal vámonos ahora a Raka ya hablamos pero quiero hablarles algo que hizo molestar mucho a Rusia y me parece muy interesante que lo discutamos ¿qué ha estado ocurriendo? mira vengamos acá un momento al Mediterráneo ¿qué ha estado ocurriendo? básicamente lo que ha estado ocurriendo es lo siguiente hace aproximadamente dos días varios soldados rusos fueron cercados en la ciudad de Idlib básicamente fueron rodeados por polveros rebeldes y grupos terroristas entre ellos al-Nusra y grupos afiliados al ejército libre sirio de hecho ya les explicaré por qué Rusia acusa de que esto fue creado por los Estados Unidos y organizado por los Estados Unidos y básicamente estos soldados fueron rodeados estos 30 soldados fueron rodeados por al-Nusra y grupos afiliados al ejército libre sirio ¿qué pasa? que por varias horas y gracias a la ayuda de la tribu Mualí los rusos pudieron repeler a Daesh gracias a las fuerzas aéreas y también al equipo de artillería que tenían en el terreno que les proveyeron los Mualíes o la tribu Mualí y básicamente les ayudó les ayudó a poder escapar ahora ¿cuál es el mensaje de todo esto? Estados Unidos según lo que se informa le proveyó esta información de dónde estaban localizados miembros del ejército sirio y miembros del ejército ruso a este grupo que de hecho no encontré el nombre no aparece el nombre en internet claramente o a este grupo afiliado al ejército libre sirio que en esta operación junta al Músra pretendían atacar a los sirios y también a los soldados rusos ¿qué pasa? que básicamente Rusia acusa a Estados Unidos de haber creado esta operación porque le había aprobado esta información a este grupo de rebeldes desde mi punto de vista yo no creo que Estados Unidos no haya sido ingenuo en darle esta información a estos grupos rebeldes ellos sabían que realmente los sirios y los rusos sí estaban en ese territorio en Idlib y no me cabe la menor duda o sea que básicamente Estados Unidos lo sabía ahora ¿qué hizo Rusia? por eso es que quiero estar acá en el Mediterráneo utilizó varios de sus submarinos con misiles de crucero y los lanzó en contra de los miembros del Nusra y de y de este grupo afiliado al ejército libre sirio les causó daños sin precedentes y me parece muy 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 interesante mencionarles eso vámonos un poquito al noroeste de Siria ¿qué ha estado pasando acá al norte? disculpen esto está actuando un poco raro ya lo vamos a corregir claro que sí como siempre ¿qué está ocurriendo acá? mire al norte de Kurnas al norte de Hama al norte de Tal Zahab vemos que el ejército sirio de hecho y disculpen aquí es Idlib esta es la ciudad de la que esta es la villa de donde le estaba hablando discúlpenme que no les mencione correctamente el ejército sirio les comenté quiere lograr penetrar desde Salma desde el norte de Kurnas de Sukkailapia de Jalfaya a nivel terrenal penetrar todo el sur de toda esta franja territorial que controlan grupos islamistas y yadistas toda esta franja esta es la meta este es el plan ahora para poder comenzar a mover equipo terrenal o sea equipo de artillería y soldados y unidades que no son las unidades no son las fuerzas tígeres las cuales fueron claves para la conquista de varias de una villa al este de Maedan como les mencioné previamente pero está utilizando no está utilizando las fuerzas tígeres sino sus unidades regulares pero específicamente está utilizando el ejército sirio las cuales en el día todavía han hecho más de 50 bombardeos en lugares claves en Islip en Jarejá en Mural y lo hace con la intención de poder ayudarles para que haya pérdida por parte del otro bando y poder comenzar a empujar a las tropas en toda esta franja de la que le estoy hablando y empezar a cortar la presencia siria perdón islamista y yadista en toda esta región la ciudad de Fawah la idea es lograr conectarla con Mader aunque ya ese plan parece que no realmente no es lógico realmente quieren llegar hasta Idlib para Idlib comenzar a distribuirse en toda esta franja territorial que se va a desarrollar al norte de la franja que ya les el sitio sirio les comenté quiere conquistar y pues Idlib comenzar a conquistar todo el resto y todas estas ciudades ahora los bombardeos han sido intensos o sea han sido en lugares donde tienen almacenes de armas y bombas perdón y misiles que tienen los grupos yihadistas y opositores moderados que realmente combaten en Siria y esto les ha causado daño a lo tanto los rebeldes como los islamistas y yihadistas que también ha estado pasando aquí en Alepo en la ciudad de Hatran las fuerzas proasas básicamente atacaron a los rebeldes Haritan y han habido combates bastante fuertes en esa zona que ha estado también ocurriendo que debido a las elecciones supuestamente debido a las elecciones la carretera de Alepo a Frim fueron cerradas esto es muy interesante porque demuestra que los grupos están muy pero muy preocupados por los avances que están teniendo los sirios en Sahra y deja claro indudablemente que los kurdos tienen los ojos muy muy abiertos de lo que está ocurriendo créanme entre otras noticias también que voy a destacar que acá en lo que es la ciudad de Assad los YPG los kurdos están combatiendo contra el ejército libre sirio están combatiendo para poder movilizarse empujar hacia lo que es perdóname quiero enciarles un poquito con más de de zoom quieren comenzar a penetrar un poquito más toda esa franja territorial que controla el ejército libre sirio junto al ejército turco y lograr recapturar la ciudad de Assad reconquistar esa ciudad sería clave para los kurdos porque básicamente permite cortar la presencia del ejército turco en toda esta franja territorial al este de Sharanli que es bastante densa o sea el ejército turco no solamente está aquí sino que también ahora en una movida muy muy interesante del ejército turco están desplegando están desplegando tanques y soldados esto es una cosa increíble tanques y soldados a través del Zibbekozu que es una ciudad básicamente en Turquía y lo están haciendo a zonas donde el ejército libre sirio controla territorio creo que he cometido un error grave a través de toda esta serie de vídeos que lo quiero reafirmar ustedes ven estas franjas de territorio claritas verde claritas estas son las franjas que controla el ejército libre sirio las otras verdes son las que controlan grupos yihadistas e islamistas con las cuales de hecho el ejército libre sirio ha tenido que lidiar así que eso de que son el ejército libre sirio un grupo moderado no es tan moderado realmente muchos de esos miembros en el establishment del ejército libre sirio en su mayoría son sunitas y muchos de ellos tienen tendencia muy islamistas así que la visita del senador John McCain al ejército libre sirio hace unos años atrás fue una visita hacia un grupo de individuos un poquito bastante raritos acá en el sur de toda esta franja territorial en Calat en la ciudad de Calat un niño fue asesinado por un bombardeo del ejército ruso una noticia muy muy triste vámonos un poco al norte de Homs en el norte de Homs ha estado ocurriendo cosas muy interesantes pero que nada en la ciudad de Homs el casco urbano de Homs y todas sus vías territoriales y vehiculares están bastante claras menos la ruta de Homs hasta Alrasten aunque vemos que el ejército sirio está bombardeando y utilizando equipos de artillería en la ciudad de Telbeza en donde de hecho han movilizado un buen pelotón ahí lo podemos ver en estos triangulitos en la cual busca entrar hacia la ciudad de Telbeza si el ejército sirio logra eso desde mi punto de vista puede movilizarse un poco hacia el oeste cortar toda esta zona territorial que básicamente haría crear una bolsa que básicamente iría desde Tal Tahap hasta Alrasten y eso básicamente haría otra bolsa más que sería este territorio aquí una bolsa de contingencia a lo este de Salamía que fácilmente pudiera ser subliminado por el ejército sirio ya veremos si el ejército sirio disculpen si el ejército sirio logra verdad no sé si realmente sea posible si el ejército sirio logra reconquistar todo este territorio y les digo no sé si sea posible en las próximas semanas pero es un hecho es un hecho entre otras noticias también se informa que al oeste de Salamía al suroeste de Salamía verdad pues nueve soldados sirios fueron asesinados por artillería pesada misiles también tierra que fueron utilizados por los rebeldes en contra del ejército sirio en la ciudad de Telbeza al norte de Homs el ejército sirio aquí en Telbeza el ejército sirio en uno de sus bombardeos mató a cuatro civiles esto es muy interesante porque no solamente Estados Unidos ha matado civiles sino que también el ejército sirio evidentemente ha matado civiles y ha utilizado armas químicas y esto es algo que lo demuestran los bombardeos israelíes esa infraestructura de donde se desarrollan todavía armas químicas y que el propio estado sirio ha reconocido de manera indirecta a través de su ministro de defensa de que aún poseen armas químicas algo que en la esfera internacional no reconocen pero que indirectamente en un evento que pude ver recientemente junto a varios líderes de Hezbollah líderes religiosos de Hezbollah dejaron eso en mente vámonos hacia el este de Salamía y es que básicamente aquí en esta franja territorial el ejército sirio reconquista Mushayraf que es una ciudad muy interesante que está al sureste de Salamía y la cual si esto me lo permite le da acceso directo aquí la podemos ver perfectamente le da acceso directo al ejército sirio para que se encamine a crear una pequeña bolsa que contenga los estés de Salamía y que pueda crear otra bolsa más en una zona bastante territorialmente hablando bastante plano para acabar con la presencia de Daesh vámonos a Damasco vamos un momento al sur antes de irnos a Damasco para concluir en Damasco vemos que los cuatro si los tres aeropuertos que están en los alrededores de Azuguaida están totalmente contrabas por el ejército sirio no hay cambios significativos por parte del ejército sirio el ejército sirio se ha concentrado más en en de Iresor mantener Maedan o seguir moviéndose en Maedan y realmente en el sur de Sira no ha habido cambios significativos la toma de Dara se ha dilatado un poco aunque ya controlan sus principales vías vehiculares que van hasta la ciudad de Esquerver Gazala la cual también es muy importante y crítica pero las movidas que tenía el ejército sirio para llegar hasta Nahua Qasim y Muzairib se han atrasado la realidad debido a las operaciones en Deir a Sor y creo que se van a seguir atrasando aunque pienso que esto no es muy difícil de retomar por parte del ejército sirio por eso es que se concentran principalmente ahora mismo en Deir a Sor llegar hasta Maedan y seguir toda esa franja territorial o esa franja que están desarrollando a través de la frontera con Irak hacia Abu Kamal realmente ni cambios significativos en esta zona ahora si lo que estamos viendo es que al este de Gouta vemos que los bombardeos continúan al oeste de Zamalca vemos que en Asnashavián continúan también los bombardeos porque el gobierno de Damasco ha dejado algo claro ha dejado algo claro y es que quiere asegurarse que Damasco sea una ciudad contraja totalmente por el gobierno que no hayan peligros de perder territorio y básicamente se han querido también por las pasadas dos semanas concentrar y lo podemos ver en este mapa desarrollar operaciones al sur de Gijirista tomar Zamalca y grandes ciudades no vemos que sea el caso de Duma en el que el Instituto Sirio penetra hacia Duma porque ahora mismo no vemos que se está moviendo hacia Duma que es una de esas cuatro ciudades grandes en este triángulo raro que podemos ver entre Gijirista Duma Zamalca y el Nashabía pero al menos de esas cuatro ciudades al menos el ejército sirio se está movilizando en Nashabía Zamalca y Gijirista vemos que el ejército sirio está bombardeando esta zona entre esta franja pequeña aquí de territorios que vemos verdad liderado entre comillas por o que destacan de de toda esta franja de territorio dos ciudades importantes como el Epeizam y el Hayaraswat y vemos que básicamente ante el hecho de que ni los rebeldes ni grupos afiliados a Daesh realmente quieren combatir entre ellos para ver quién controla todo ese territorio y el ejército sirio ha tomado la iniciativa de utilizar equipos de artillería y atacar a la presencia de rebeldes que están afiliados al ejército libre sirio en norte que les puedo decir como última noticia muy 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 interesante increíble pero el ejército israelí ha decidido bombardear el ejército israelí ha decidido bombardear el aeropuerto de Damasco o específicamente un una infraestructura que contenía armas o armamento del ejército sirio en el aeropuerto de Damasco un depósito un depósito de armas disculpen es la palabra correcta y por eso es que vemos que los sistemas antiaéreos del ejército sirio se han activado según informaciones tanto sirias como israelí el avión israelí no fue no fue interceptado ahora esto deja un mensaje claro de que la inteligencia israelí la actividad que está teniendo en Siria es cada día mayor a medida de que vemos que el ejército sirio y para los que sepan no quiero utilizar el ejército sirio pero Hezbollah y asesores de la guardia revolucionaria de Irán son los que están básicamente en ciudades como Katana Kanakir y los que están liderando estas movidas hacia Dara o sea Hezbollah se contuvo también y vemos esa contención de movilización hacia todo lo que es el sur al sur de Siria porque verdad pues en Arzal acá no estoy respondiendo esto lento pero acá hay una ciudad que se llama Arzal en el Líbano y Hezbollah quería sacar a los miembros de Daesh que estaban en el Líbano y básicamente eso fue la prioridad hace unas pasadas semanas pero por eso es que tanto Hezbollah como el ejército iraní no han podido movilizarse acá y también con Deiria ahora pues se han retrasado pero por eso es que vemos que Israel está tan envuelto porque realmente le preocupa no solamente le preocupan las 13 bases militares que tiene Irán en Siria como también le preocupa el hecho de los más de 150 millones que Irán se ha gastado en el conflicto militar sirio para pagar los más de 70.000 salarios que tiene que pagar tanto miembros de la Vuelta Revolucionaria de Irán como miembros de Hezbollah como miembros de las milicias afganíes iraquíes etcétera y sabe Israel que los iraníes van a reclamar algo después de la guerra o sea y es presencia militar o sea igual que Rusia también o sea y esto es muy importante así que por eso es que vemos que este tipo de acciones ocurren porque la inteligencia israelí está bastante despierta en no solo los altos del Gualán sino a través de todo el territorio sirio desde Mount Herzl desde donde se puede ver hasta Damasco desde esa montaña la cual es una montaña clave hoy para Israel no solo desde el punto de vista turístico sino también militarmente hablando quizás hace un año atrás decir que Mount Herzl no era tan importante para Israel en el conflicto sirio y en general y sí era verdad pero hoy no hoy no porque vemos que el ejército sirio va a ganar la guerra de eso no cabe la menor duda espero que les haya gustado este video siempre trato de poder proyectarles la mejor información la información más real que pueda a veces quizás pueda sonar un poco parcializado para ustedes les pido disculpas realmente quiero que puedan sustraer la mejor información más racional a lo que me faltó y es que básicamente la zona de influencia de Daesh ya no existe en Irak así que Daesh la va a tener bastante mala aunque sí siguen infiltrándose a través de Abukamal eso lo pude leer hace dos días atrás hasta Arragua pero las fuerzas del ejército iraquí están bastante y densamente controlados en esta zona de hecho también es el mismo caso del ejército jordano al sur de toda esta franja territorial que de hecho Estados Unidos tiene una base militar aquí pero hay bastante presencia militar tanto de Jordania como de Irán en la frontera con Siria así como lo ha hecho Turquía desde el comienzo de la guerra así que vemos que Daesh está asfixiado realmente yo creo que estamos acercándonos al fin de la guerra esta guerra donde queda más de un año o sea un año porque ahora viene la última fase de la guerra que es la guerra entre el ejército sirio junto al apoyo del ejército ruso el cual no me cabe la menor duda va a apoyar al ejército sirio en su batalla contra los kurdos de nuevo y les agradezco por su atención espero que les haya gustado este video denle like suscríbanse a mi canal compartanlo denle a la campanita y cuando suene tin 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 denle a la campanita para cuando crean uno de mis nuevos videos o suban uno de mis nuevos videos les pueda llegar estoy muy agradecido por su apoyo gracias por los comentarios muchos de ellos positivos muchos de ellos negativos pero nada les agradezco a todos por ello realmente creo que aprenden un poco mucho no poco sino muchísimo lo que ustedes me dicen me quedo pensando mucho pero antes de irme quiero hacerles mi camisa y no sé si lo pueden leer en árabe o hebreo para los que no lo sepan en hebreo aquí lo que dice es básicamente shalom acá lo que dice en árabe es salam y esto es lo que realmente debemos de lograr no solamente en Siria sino en el mundo y es lograr impulsar quizás de manera individual y quiero dejarlos con este mensaje quizás de manera individual como individuos lograr promover la paz no solamente sectores tolerantes ante verdad un mundo que cada vez se nota más belicoso mundo en el cual las superpotencias quieren pelear entre ellas no en sus territorios sino en territorios como Siria donde son los experimentos y de hecho para quien me ha preguntado no me río de manera burlándome sino me río de manera irónica cuando lo hago y son básicamente los lugares donde estos experimentos entre grandes potencias se llevan a cabo el problema es que en Siria han muerto más de 450.000 personas y esto tanto en hebreo como en árabe como en inglés en pis no sé si lo pueden leer bien esto es lo que debemos de promover en el mundo somos un mundo heterogéneo nunca seremos homogéneos así que nada aportemos un poquito con nuestras acciones pongamos un granito como individuo quizás a través de educándonos quizás a través de la difusión de información de manera real nada yo no creo ya en los medios parcializados creo en la realidad intentemos buscarla quizás esa realidad esté en contra de nuestras opiniones como individuos o posiciones políticas o ideologías etc pero siempre digamos la verdad aunque no esté en nuestra favor por favor espero que les haya gustado este video gracias a todos por el apoyo estoy muy agradecido mucho muy 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 agradecido que tengan muchas bendiciones éxito y sigan apoyándome like suscríbanse a la campanita y compartan el video con sus amigos en facebook etc etc muchas gracias con suscríbanse Gracias.